Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas al canal de Rudasama y como siempre digo a la hora de mejorar un medabot lo más importante es la medalla seguido de las piezas y por último el medaluchador como no podría ser menos hoy tenemos aquí una nueva medaluchadora en este caso de la categoría super raro y se trata ni nada más ni nada menos que de Isaki y bueno básicamente vamos a hablar de ella, de sus características, de su historia de cómo puede funcionarnos en los distintos combates y bueno pues para empezar vemos que es una medaluchadora que actúa siempre en frío es decir actúa durante los enfriamientos a nivel de cabeza nos mejora el enfriamiento en 390 puntos lo cual en algunas cabezas sobre todo para reivir nos puede venir muy bien a la hora de volver después tenemos el brazo derecho que aumenta el enfriamiento en 195 puntos y el izquierdo también estos puede ser muy bien para piezas que normalmente puedan ser más pesadas y tengan un enfriamiento más lento puede ayudar muchísimo a que vuelvan rápidamente así que es bastante útil en muchos de los combates no hay que dejar nunca de lado lo que es el lleno de enfriamiento porque son de las cosas más útiles sobre todo para golpear primero hablando un poquito de lo que viene siendo su efecto va a reducir el daño de los enemigos el efecto se va a incrementar aún más si el medabot este tipo femenino es un tímped femenino tenerlo muy en cuenta a la hora de utilizar a esta medaluchadora porque puede veniros muy muy bien después el efecto concreto por nivel lo que tenemos es una reducción de daño de un 10% lo cual no está nada mal recordad que se puede juntar con ciertas piernas haciendo que la reducción sea de entre un 50% perdón de un 40% hasta un 50% en el caso de que el medabot como dije aquí sea femenino porque te añade un menos 10% adicional para ese tipo de medabots hasta que sean atacadas una sola vez pero bueno, aumentar en total lo que es la defensa de un medabot un 50% si sabes que es el medabot por el que van a ir y además pudiendo atacar con otros y echar a los medabots rivales en ese momento protegiendo a tu medabot pues puede ser una auténtica maravilla así que por esa parte está estupendo y vamos a hablar rápidamente ahora de lo que viene siendo la historia del perfil de esta medaluchadora en el cual pues nos dice que apareció por primera vez en medabot S y bueno, que es una chica natural que ignora un poco las normas del mundo es decir, va un poquito a su aire a menudo se le considera una chica frágil pero tiene un lado agresivo y se apresura a actuar cuando cree que algo es correcto pues bueno, bastante bien por esa parte la verdad es que es un medabot, o sea, un medaluchador, perdón que me parece bastante útil sobre todo por el tema de enfriamientos y por el tema de la reducción de daño que siempre va muy muy bien y bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo compartidlo a vuestros amigos y vuestras amigas para que puedan entender un poquito más cómo funciona todo esto de los medaluchadores y tenéis el canal de Telegram y el canal de Discord para poderos irnos a la comunidad y poder preguntar o participar en lo que queráis más allá de eso espero que todos y todas tengáis un buen día y nos vemos en el siguiente vídeo con más medaluchadores y más medabots ahora sí, chao, chao chau 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 Gracias.